Chicos, bienvenidos al episodio 3 de este futuro de Trunks, el guerrero, la esperanza, el último guerrero, la verdad es que no sé, el guerrero de la esperanza, no, the warrior of hope, sí, creo que es el guerrero de la esperanza en la traducción. Bueno, estamos en el episodio 3 y bueno, de repente nos hemos encontrado con que vamos a ver cómo se vivió la saga de Majin Buu aquí en este futuro de Trunks, ¿vale? Y en principio Buu no llega a despertar, así que supongo que tendremos que enfrentarnos a Bavidi, a Dabra y a todos estos, ¿no? Pero antes, antes chicos, tenemos una visión secundaria, así que vamos a echarle un ojo. He estado potenciando los superatacos de Trunks, ¿vale? También tengo las habilidades estas de la sala de entrenamiento, así que ya tenemos ya el super saiyan automático, ¿vale? Que es la más top que tenemos. Y después solo me quedan por aprender 3 ataques, el ataque ardiente con disparo de dispersión, el ataque ardiente guiado y el neoataque espada luminosa. Solo me quedan esos 3 por aprender, pero no tengo medallas de suficientes, tampoco Orbes. Así que bueno, ya iré viendo si voy consiguiendo esas medallas y voy desbloqueando esos ataques, pero todo lo demás lo tenemos ya a tope. Incluso, como digo, ese super saiyan automático. Así que, nada, nos vamos directos a por la misión. De hecho, mirad, os voy a mostrar cómo he estado consiguiendo Orbes, a ver si le doy. Vale, ahí está. Le saco ahora mismo tanto nivel a estos robots que los mato sin entrar en el robot. Entonces así se consiguen Orbes, pues de una forma muy rápida y muy sencilla. Y aquí tenemos la misión secundaria. No sé quién es este señor que hay aquí. Hola. ¿Qué le cuentas? Eh, disculpa. ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, quién de los eres. Aparte, te voy a saltar y a ponerle fin a todo. Hombre desesperado. ¿Te vas a saltar? ¿Por qué vas a hacer eso? Una chica que me gustaba mucho murió hace poco. No puedo vivir en un mundo sin ella. Por lo que he leído antes, creo que era 18. Ah, tu novia, ¿no? Eso es horrible. No era mi novia. Era un humor no correspondido. 18 no se entira lo mismo que yo. ¿Qué? ¿Por número 18 te refieres a Androides de número 18? Exactamente. ¿Algún problema con eso? Bueno, es que... Eramos Androides. Estruyó Ciudadés y mató a la gente. No digas nada más. Estabas hablando de mi agorada número 18. Está flipadísimo esto. Vaya, qué intenso supone. Sé que mi mamá de 18 era increíblemente malvada. Pero lo molestía cuando lo... y no ve lo malo. Además, ¿cómo iba a resistir más su fascinante belleza? Esto. Ah, esto. Ahora que lo pienso, Kirillín se ha dado el número de 18 en el pasado. Quizá no sea algo tan extraño. Pero sí. Ojalá mi reina 18 me hubiera matado cuando estaba viva. Escuchaba todos los problemas de radio y me iba directamente a la ciudad que estuviera atacando. Pero nunca he llegado a conocerla en persona. Solo la conozco por lo que he visto en la tele. Este tío está flipadísimo. Ese tío está más tardado de lo que pensaba. Sí, sí. Ya está. Pero otro día me enteré que un misterioso guerrero había acabado con ella. Y corré otro Androides. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Malidita sea, no soporto vivir en un mundo donde no esté 18. Hombre, te puedes ir al pasado si quieres. ¿Quién diablos es ese guerrero misterioso? Ha destrozado mi vida. Soy yo el guerrero. Hola, ¿qué tal? Ya no me queda nada del mundo. Solo quiero ver a mi madre de 18 en la otra vida. Mátalo. Mátalo a otro. Está piradísimo. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Vale, acepto la misión, pero no me ha dejado claro lo que tengo que hacer. No creo que suicidarse sea la solución. Es decir, el mundo por fin está en paz. ¿Quién sabe? Podrías acabar con unión de alguien que... Y va a saltar diciendo que no. Que es imposible. No, no iría de que pueda comprarse con 18. Bueno, nunca se sabe. Tengo que estar con 18. No hay otra para mí. Es mi alma gemela. No consigo hacer que entre en la zona. No soy un experto en el amor. ¿Qué hago? Puedes irte. O matarlo. O que se mate. Mi mamá de 18. ¿Por qué me has dejado solo en este mundo? ¿Por qué? No te conocía. ¿Qué tengo que hacer? Voy a preguntarle a mamá qué opina. No estoy entendiendo esta misión secundaria. Chicos, no estoy entendiendo esta misión secundaria. Vale, vamos a preguntarle a Bulma. Y no sé qué vamos a conseguir preguntándole a Bulma. Es que no tengo ni idea. No entiendo. Igual hace un clon. Igual Bulma hace un clon de 18. No lo sé. No lo sé. Igual encontramos a Ulón. Y Ulón se hace pasar por 18. No lo sé. No sé qué pretendemos. No estoy entendiendo esta misión, ¿eh? No lo estoy entendiendo esta misión. Dídele a Bulma que te aconseje. Y después tendré que ir otra vez a buscar al lugar. No es un puesto. Hola, Kibito. ¿Qué os siguen? ¿Qué tal? Antes de ir con vosotros a intentar salvar al mundo de Buu, tengo que ayudar al tío este que se va a suicidar. Sí, vamos a hablar sobre el hombre que está desesperado. Bienvenido a casa, Trunks. ¿A qué viene esa cara? ¿Estás preocupado por algo? Sí. Sí. La verdad es que quería hablar contigo de una cosa. Cuéntale, cuéntale. Oh, vale. Seguís enamorado de uno de los androides, ¿eh? Qué raro. Bueno, no es tan extraño como parece. Después de todo, Kriven se enamoró de ella en el pasado. ¿Eh? ¿Nani? No importa. En fin, me preguntaba si habría... Si habrá... Me preguntaba si habrá... Se habría, ¿no? Sería más habría, ¿no? Creo yo. Se habría. Se habría alguna forma de evitar que este tipo se quite la vida. Sí. Bueno, creo que solo hay una solución. Tendrías que hacer que yo te lo convenza. ¿Cómo se supone que voy a hacerlo? Está muerta. Es fácil. Haz que un lon se... Hostia, lo he clavado. Os juro que no lo sabía, ¿eh? Haz que un lon se transforme en ella. ¿Qué? Hace mucho tiempo se transformó en mí para engañar al viejo Rossi. No es un grato recuerdo, la verdad. Este cedito se pasó en las rayas. Parece cabreada. Tiene que haber sido una experiencia horrible. Si necesitas una mujer ficticia, él puede ayudarte. Oh, no tenía ni idea. Bueno, pues supongo que me voy a pedir solo uno. Si mal no recuerdo, vuelto a Kame House. Espera un segundo. Antes de ir para allá, ¿te importa buscarme estos ingredientes? ¡Naaaa! Claro, pero ¿qué es esto? Para hacer un caramelo para o lon. Si le pides que se transforme en 18, dudo que lo haga. Pero lo que tendrás... Por lo que tendrás que engatusarlo con un caramelo, a ver si es lo que es real. Vale, podréis encontrar los ingredientes al sur de aquí. Vale, voy a buscarnos. Ten cuidado, ¿vale? Sí, misión de relleno absoluto. ¡Rellenoto! Tremendo relleno. Nos están colando aquí. Ahora tengo que ir a buscar ingredientes para un caramelo para o lon para que se transforme en 18. Para evitar que el tío este se suicide. Porque se han teado que el tío está muerto. La verdad es que lo piensas así y suena bastante ridículo, ¿verdad? Pues suena ridículo porque es ridículo. Suena ridículo porque es muy ridículo. Vale, aquí hay algo. Vale, venga dulce. Me falta otro. Por favor, no, no. De verdad, no me apetecía combatir. Mira, me vamos a demutar con el ensayo automático. Primera vez cruzando con el ensayo automático. Y venga, ya está. Me habéis brado muy poco. Y esto, ahí está. Vale. Ingredientes encontrados. Sí, vamos a darle a uno a los ingredientes. Que prepara el caramelo. Con el caramelo vamos a Kame House. A por Oolong. Con Oolong. Me voy. A la isla extra. Para que Oolong se transforme en 18. Le digo al tío este que es chiquito. Y me saco. Me sigo un poco de relleno, eh. No sé, tío. Ya que metes aquí poquitas misiones secundarias del DLC. Yo qué sé, tío. No sé. Creo que puedes encontrar cosas más atractivas. No para el juego. Que el juego tenía 40 o 50 misiones secundarias. Vale. Méteme una de estas tonterías. Pero para el DLC. Estamos en el futuro de Trunks. De verdad lo más importante en el futuro de Trunks. Es un tío que se enamora de 18. Si quieres suicidar. Y si después de darle el caramelo saldría a hacer lo que le pides. Llámame. ¿Y entonces tú lo convencerás? Podría decir que sí. Gracias, mamá. Vale. Me voy a ver a Oolong. Vale. ¿Es un caramelo que le va a hacer obedecer a Ulmer? Parece, ¿no? Parece. Vale. Por lo menos no hay pantalla de carga en la entrada y salida del laboratorio. Porque si hubiese pantalla de carga ahí. Sería ya escandaloso. Vaya. Sería escandaloso. No sé si lo he comentado en lo que llevo jugado. Pero yo creo. Tengo la sensación. De que vamos a tener. Un segundo Season Pass. Tengo la sensación de que va a haber un segundo Season Pass. Y de que ahí vamos a ver. Vamos a ver la saga de Black quizá. Quizá el torneo del poder. Yo creo que el Dragon Ball Z Kakarot no acaba con esto. Ya dejaré esa reflexión para el final. Yo creo que no acaba aquí. Hola, Oolong. Vente. Acompáñame, por favor. Hola, Oolong. Sí, ah, hola, Trunks. Bueno, preguntaba si podrías hacerme un favor. Tengo un favor, espero que no sea difícil. Bueno, no diría que es difícil, pero... Caramelo, caramelo. Exacto, es mi receta especial. La lista en cuanto lo veas y asegúrate que se lo coman. Ah, sí, tengo un regalito aparte. Oh, ¿qué es? Ah, es un trozo de caramelo duro. Espera, ¿os venías hasta aquí para darme solo uno? Trae, mango. Yo mismo fui a buscarlo. Ah, bueno, supongo que es mejor que nada. Caray, qué rico está. Bueno, ¿qué querías que hiciera? A ver. Cuéntame, cuéntame. Y por eso necesito que te transformes en 18 oles con el hombre. ¿Qué? Estás de broma, ¿no? ¿Por qué tengo que meterme yo en los asuntos ese fracasado? Vale, vale, la cosa nunca acaba bien cuando me transformo en una mujer. Lo siento, pero conmigo no cuentes. Oh, qué mal. No, la verdad, eso significa que... Espera. Ya va, madre, sí. Sí, 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 sí. Claro. Eso, mi mamá dijo que ella intentaría convencerla. Disculpa, disculpa. ¿Puedo usar tu teléfono un momento? Claro, adelante. Hola, mamá. Lo siento, pero parece que Colón no tiene interés en ayudarme. Típico. ¿Y Olón se ha comido el caramelo? Sí, se lo di nada más a ver. Bien, pues voy a donde está Olón y di cerdito. ¿Quieres que diga cerdito? Bien, una vez más. Cerdito. Ah. Pero el caramelo que he pesado es... Continúa, Trunks. No parece decirlo. Cerdito, cerdito, cerdito. Qué diablo, es increíble que Bulma me haga esto otra vez. Me va a dar algo. ¿Qué le ha pasado a Olón? He ido corriendo al baño. ¿Qué le has hecho? Lo que le has dado es un tipo especial de caramelo que, bueno, digamos que hace que le dura muchísimo la tripa al oír la palabra cerdito. Ah, y el efecto dura un mes. ¿Un mes? Eso es un poquito cruel, ¿no te parece? Oye, se han jugado la vida de nombre, ¿no? Sigue diciendo cerdito hasta que te ayude. Vale, me rindo. Te ayudaré, te ayudaré. Pero deja de decir esa palabra. Lo siento muchísimo. Sí, ya. Pero gracias por acceder a ayudarme. Anda que tarda este en suicidarse, también te digo, ¿no? Si tan raro lo tienes, se podría haber tirado ya. Ni tuve la elección. Cambio. Ojo, ¿eh? Los ojos. Los ojos es lo que siempre le falla en esas formaciones. Bueno, ¿qué te parece? Soy clavado a ella, ¿no? Siempre está lo increíble parecido. Es lógico. Pues hace mucho tiempo luchando contra ella. En realidad... Venga, eso lo ayudaría a impedir que un pacífico desgraciado se quita la vida. Hasta luego. Puede que esto no salga bien. Se notan los ojos. Vaya, hola, guapo. ¿Qué? ¿Eres tú, 18? ¿Sí? ¿Qué ocurre, guapo? Hay algo... no sé, te noto algo diferente. ¿Qué quieres decir? ¿Soy yo? Mira, puede que se desenamore, ¿no? ¿Estás comiendo a esta 18 con esta cara? Pero creía que habías muerto. Ah, no es cierto. Me cansé de destruir ciudad de su pueblo. Eso sí que dice que todos creyeron que había muerto. Al final, ¿qué hago? Nadie quería ya tenerme cerca. Ah, vale, ya lo entiendo. ¿Pas que me doy idea? Ay, qué alivio. Ahora por fin puedo contarte lo que siento por ti. 18, estoy enamorada de ti. Lo siento, pero yo quiero viajar por todo el mundo. Así que no tengo tiempo para una relación. Ah, vale. Lo entiendo. Pero bueno, si comía vida, vendría a verte. Espera un poco, ¿vale? Oh, amigo. Haré todo lo posible para convertirme en un hombre digno de estar contigo. ¡Gámbale! Me parece bien. Nos vemos. Adiós. 18. La persona no es tan guapa como pensaba que sería. Vale, señor. Sí, venga, vale. Adiós. Adiós. La historia es un poco rara, ¿eh? La que hemos vivido. Hola, ha sido increíble. Me ha impactado tu actuación. Ah, ¿sí? Sí, creo que ese tío se lo ha creído todo. Acabas de salvarle la vida. Bueno, salvarle la vida es que esté toda su vida pensando que 18 va a llegar algún día. Ha sido un poco complicado, pero ahorita decir eso hace que haya valido la pena. Oye, Blum, ¿puedes venir un momento? La televisión se ha roto. Está soltando chillidos fuertes como un cerdito. Eh, ¿qué le ocurre? Me siento muy mal por hacerle pasar esto, Blum. Espero que pueda perdonarme. ¡Qué rabia! Sí, qué rabia. Si hubieses accedido a ayudar de primeras, no habría pasado esto. Bueno. Pues... Vamos ahora a hablar con Mutenroy. ¿Por qué tenemos otra historia secundaria con él? Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Me habéis salido ya del submarino. Oye, ¿qué voy a hacer? Hola. Oh, pero ese es Trunks. Veo que estás estupendo. Ah, no. ¿Va todo bien? Acabo de oír que suspirabas y murmullabas para ti mismo. Hmm. Ah, lo he oído, eh. La verdad es que estaba pensando en organizar una especie de funeral por Krilin. Hmm. Joder, a buenas horas. A buenas horas. Como me han pasado años de la muerte de Krilin. A buenas horas. Hmm. No tuve la oportunidad ni el tiempo de hacerlo cuando los androides me rodeaban por aquí. Bueno, a ver, eso también es verdad. Pero vencias a ti ya no están, así que he pensado que sería adecuado rendirle a Krilin el homenaje que merece. ¿Veis? Esta misión secundaria sí me gusta, la otra me parece una gilipolleces. Ya veo, pero ¿por qué pareces tan desanimado? Hmm. Hmm. Bueno, para rendirle honores debidamente, quiero ofrecer a su espíritu algo que le encantaba en vida. Pero está siendo muy difícil. ¿En serio? ¿Y eso? Hmm. Bueno, sé exactamente qué ofrece la Krilin, pero eso está en el océano. Hmm. No sé si lo entiendo bien. Quieres ofrecerle al espíritu de Krilin algo que le encantaba, pero que está en el océano. ¿En algas o algo así? Ya. Para ser precisos, es una cápsula que está en el fondo del mar. Ah, vale, ya lo entiendo. Entonces, en esa cápsula de fondo del mar está lo que quieres ofrecer al espíritu de Krilin. Hmm. Sí. Es algo que me parece que sería apropiado para Krilin. Lamentablemente no tengo ni idea de dónde está la cápsula. He visto muchas inversiones, pero sigo sin encontrar a condenada cápsula. Debe de ser algo muy especial para que te esfuerces tanto. Me pregunto si puedo ayudarlo de algún modo. No sé por qué me está oliendo a que vas a ir a alguna revista o algo. Me está oliendo, pero vamos. Descansa en paz, Krilin. Me gusta esta misión. Por el significado que tiene. ¿Veis? Esta misión sí tiene un significado. La de antes me parecía una heavyweight. Que incluso a alguien tan habilidoso como tú le costaría encontrarla. En realidad tengo una idea para encontrarla. Puedo pedirle a mi madre que quiera un dispositivo que busque la cápsula. Ah, un detector de cápsulas, ¿no? Yo creo que mi madre es capaz de inventar algo así. Después de todo, su compañía es la que desarrolló las cápsulas. Eso es cierto. Qué culpa, ¿eh? ¿Algún problema? No, en absoluto, ningún problema. Seguro que ya lo ha olvidado todo. Entonces, Trunks, hijo mío, ¿cuánto contigo para conseguir el detector? Sí, haré lo que pueda. Uy, 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 uy. Uy. A saber, a saber que está buscando. A saber que está buscando. A saber que está buscando a este para rendirle homenaje a Krilin. Pero venga, vamos a hablar con Bulma de nuevo. Por suerte, bueno, no, por suerte nada. Hay un tiempo de carga ahora para ir a ver a Bulma. Otro tiempo de carga para volver después a Kame House. Y si fuese un poquito más rápido, pues mira, pero son lentos. Son lentos, ¿eh? Esto en PlayStation 5 se supone que vuela. Bueno, no sé si vuela, pero va más rápido. Va más rápido que aquí. Por favor, ¿podemos cargar ya? Sí, venga. Ya está la barra completa, tío. Venga, ya podemos salir aquí, ¿eh? Oye, hace un tiempo genial. Sí, hace un tiempo genial. ¿Qué es el detector de cápsulas? Esto no lo he visto yo nunca. Acabo de ver. Pues no me suena. No me suena nada. Hola, hola. ¿Qué tal? Sí, venga. Vamos a preguntarle por el detector de cápsulas. Hola, Trenx. Bienvenido. Nada más tengo que pedirte un favor. Vaya, eso es nuevo. Normalmente es a la inversa. Nuestro Rossi necesita un aparato para detectar cápsulas. Para encontrar algo especial para Kirin. Un aparato para detectar cápsulas. No sé para qué necesita algo así. Bueno, porque dice que hay algo en el océano, no sé qué. Ah, vale, lo entiendo. Quiero recuperar una cápsula que está en el fondo del mar por Kirin. Necesita algo para encontrarla. Exacto. ¿Podrías hacer algo así? Por supuesto. Siempre cuando tengo los materiales respecto al proyecto, está todo en mi cabecita. ¿En serio? Vaya, es increíble, mamá. Vale, voy a necesitar que me traiga varias cosas. Si lo haces, ¿podría fabricar el...? Vale, para nada me imaginaba yo que iba a tener que ir a buscar mantecapes, eh. No, no me lo esperaba, para nada. No, no. A ver, consigo mantecapes. Voy a esperar el que cargue porque igual tengo cosas. Tengo cosas, pero no todas. Esta misión me está sonando a mí... Me está sonando feísimo, eh. Porque me está sonando que no me va a marcar ninguna ubicación de... Oye, busca aquí o busca allá. Uf, que me está sonando feísimo esto, eh. Me está sonando feísimo. Cristal azul, ¿habrá aquí...? ¿Serán estos aquí del mar los cristales azules? No lo sé. ¿Cristales azules, por favor? A ver, ¿son cristales azules? Cristal verde. Esto es plata. No, no, no necesito ni plata ni cristales verdes. Aquí hay más. Aquí hay más. Le doy mejor. Cristal azul, ¿vale? Tres cristales azules. Vale, me falta uno. Me falta uno. Vamos a movernos rápido. Bueno, me falta uno y un cristal azul puro. Vale, llevo uno detrás. ¿Me estáis empalando, por favor? ¿Me estáis empalando, robots, aquí en el agua? Gracias. Y por aquí. A ver, aquí tiene que haber cristales azules, ¿no? Verde. ¿Esto qué es? Plata. ¿Esto? Hierro. ¡Me jodas! Dios, ¿en serio? Siento una invasión de poder en mi cuerpo. Sí, sí. Siento la invasión de poder que quiero. Y los pernos robustos estos, no sé dónde los consigo, ¿eh? Pero es que estos los he conseguido de reventar a los robots. Es otra cosa. ¿Qué es esto de los cristales verdes, chicos? ¿Qué es esto de los cristales verdes? Por favor, azules. De verdad, tío. ¿No me vais a dar un cristal azul? Plata. Me he ahogado, no me he dado ni cuenta. Aquí he estado antes, pero me sigue marcando. Y si me sigue marcando es porque... Debe haber cristales que ya no ha roto. Plata. Aquí, aquí hay... Vale, dime que... Dime que aquí hay azules. Fragmento de cristal azul. ¿Pero cómo que fragmento? Pero no me ves fragmento. O sea, me he cristales azules. Está viniendo a joderme. Está viniendo a joderme. Vale, voy a cargarme a estos. Porque estos creo que me dan... Que son los que me dan los pernos, ¿eh? Tuerca cero. Eeeh... Hierro. Mineral de hierro. No sé qué. Semiesque. Piezas de dron. O sea, al final esto es ahora piezas de dron. Está bien pensado. Como ya no hay. Me dais pernos de estos. Finete P. No, pues finete P no. ¿Y esto qué? Hierro. Cristal azul. Vale. Bueno, me sigue faltando el cristal azul puro. Me sigue faltando el cristal azul puro. Pero bueno, algo sano. Supongo. Aquí me están marcando que hay más cristales. Pero yo no veo... No me da ya, ¿eh? De hecho no es una, son dos. Esto me está pareciendo un relleno innecesario. Con lo bien que pintaba la misión, ¿no? Misión de Kering, oye. Le va a dar un funeral a Kering y tal y tal. Pero lo bien que pintaba está derivando en algo que no me gusta. Está derivando en una misión de búsqueda de materiales. Que pinta entre poco y nada. Para mí en este momento esto es algo que pinta entre poco y absolutamente nada. Pero yo he entrado ahora a Grisalas, ¿no? Hola. Si lo doy mejor. Si lo doy mejor. Le doy de hierro. Hierro refinado. Rato refinado. Sí, sí. Mucho refino, pero... Mucho refino, pero... Poco... Poco cristal azul puro, ¿eh? Poco, poco. Poquito cristal azul puro. Y la cosa es que... No sé si voy a tener que dejar de... Ahora aquí, tío. Si voy a meter a dos broches a encontrarlo. Igual acabo... Igual acabo cortando y buscando. Y a ver... Tío, grito blanco. Está el verde puro ahí. Porque no es azul puro, tío. Dame un azul puro. Joder. Los verdes, tío. Los verdes. No sabe de dónde mierda hay verdes. También le importan los verdes. Los verdes le importan a un total de 0 unidades de personas. Los pernos robustos. Esto es que no sé si puedo comprarlo. Y quizás tampoco lo sé si puedo comprarlo. Es que yo creo que están a su poder comprarlo. A ver, creo que le voy a hacer una cosa. Aparte de ir reventando todos igual por el camino. ¿Eh, pernos robusto G? Pues he cogido uno. Pues hay que cogerlos así. Ojo, parece que he cogido otro. Pues he cogido otro. He cogido otro. Vale. Me queda uno y el cristal azul puro. Y no sé dónde lo encuentro. Pero vale, me queda uno... Un pernos robusto de estos. He subido de nivel. No sé, aquí orbes y tal. Lo que pasa es que tampoco es lo que más falta me hace ahora mismo. Aquí hay uno, aquí hay uno, dale. Sigo en 9 de 10. No es nada, sigo en 9 de 10. En cuanto lo mato ya sé si lo tengo ahora. Vale, pues... No paro de matar. Estoy ganando experiencia, eso sí. Estoy ganando experiencia, estoy ganando orbes. Estoy ganando materiales. Y los materiales que me importan... No puedo echarlo entre un poco y nada. Bueno. Aquí tengo el pernos robusto G. Tengo 10 de 10. No sé si ir a mirar si puedo comprar el cristal. El 99% seguro de que no puedo comprar el cristal. Pero bueno. Voy a... Echar un ojo. No pierdo nada por echar un ojo. Igual si lo puedo comprar y... Y no lo sabía. Aquí. Tú. Eh... Azul... Eh... ¿Cómo es? Cristal azul... En Cuba. ¡Mairo! Y es aquí este episodio de hoy. Mañana disfrutaréis de más. Dragon Ball Z Kakarot. Tercer DLC. Trunks. El guerrero del esperado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!